El final de una era Comenzar ahí una nueva vez Con seres evolucionados A juntar a existir Con De todo alguno Que no me elegimos De Al Opeñar Yo te quiero que no te quede Al El final de una era Esa es la vida El final de una era El final de una era Con seres evolucionados Con seres evolucionados De la vida Con seres evolucionados De la vida De la vida Te lo El amor, mi voz, se corta la fecha, pero se saldrá El amor, mi voz, se corta la fecha, pero se saldrá El amor, mi voz, se corta la fecha, pero se saldrá Todo el extremismo con fe, de la presencia civilizada Nada, bajo, a la verdad, siento el fin de la maldad Nada, bajo, a la verdad, siento el fin de la maldad